¿Cómo probar aplicaciones? Hola, estoy hablando de cómo probar aplicaciones. A ver cómo se probar aplicaciones. Muy bien, pues esto es más que una charla. De hecho, la charla, si miras el programa, son 15 o 10 minutos. Es más que una experiencia y una forma de pensar a la que he ido llegando. Cuanto más he estado trabajando en software libre. Yo os lo comento. Unos me odiaréis más que otros. Pero seguiremos siendo amigos por lo mismo. Tampoco hay mucha alternativa. ¿Quién soy yo? Soy Aless. He estado en una charla. Estoy desarrollando ideas, software center y cosas en KD. Y una de las cosas que he estado haciendo ha sido hablar con la gente de Snap. Hablar con la gente de Flatpak. Yo he estado haciendo eso. Parte del packaging de Snap y Flatpak. Y he hecho la integración de estos sistemas también para Discover. Al menos en parte, algunos de ellos. También he estado hablando con una señora Pymens. ¿Y por qué estoy invocando todas estas personalidades y proyectos? Pues porque pienso que... ¿Hay alguien que no conozca ninguno de estos sistemas que acabo de implantar? ¿Ninguno o alguno? ¿Hay alguien que no sepas de qué estoy hablando? ¿Quién no sabe lo que es Flatpak? No sabe. ¿Quién sí sabe? No sabe. ¿Quién no sabe lo que es Flatpak? ¿Quién no sabe lo que es Snap? ¿Y AppImage? ¿Cuál? AppImage. La idea de estos sistemas es que en vez de intentarte meter el software por la distribución, que es lo que hemos estado haciendo durante muchos años y por muy buenas razones, lo que deciden es que quizá el desarrollador tiene alguna idea sobre cómo se debe ejecutar una aplicación y te permiten hacerlo en ciertos modos. Snap & Flatpak son las aproximaciones que han hecho dos de las grandes empresas que viven en el mundo Linux, que tendrían a ser Anolegal y Red Hat, y AppImage es la aproximación en plan Asterix. Soy un pueblecito al lado de Francia, pero voy a resistir. Pero bueno, también, de hecho, es el que más gusta a la gente, creo. Y no sé qué hacemos para siempre. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué estoy hablando de probar aplicaciones? ¿Y por qué estoy hablando de probar aplicaciones sin tener que ver la distribución? Bueno, primera de todo, una cosa que me ha estresado mucho siempre y con más pasa el tiempo, más me estresa, es cuando veo a la gente en el canal que tenemos de Telegram y cosas de estos, que dicen, yo voy a probar esta distribución, me acabo de cambiar, oh, cómo mola la nueva versión de Kubuntu, cómo mola la nueva versión de Subset. Bueno, al fin y al cabo, son nuevas versiones del software que hemos estado distribuyendo. Y de hecho, es más, la gente va cambiando de un sistema y de otro y no están acabando de te ayudar. Cuando nosotros hablamos con la gente, les hablamos de colaborar, de cómo podemos aprovechar el software que hacemos que es libre, pues continúes siendo mejor. Y pues esta gente podría estar colaborando porque, bueno, ciertamente tienen ciertos conocimientos técnicos, pues te dedican su tiempo en bajarse una ISO, ponerla en un USB. Primero están siempre muy contentos y dicen, esta va a ser la mejor de la historia y luego, bueno, encuentran alguna tontería y dicen, ah, esto es una mierda todo, se vuelven a cambiar y repiten. Bueno, rant número uno, acabado. Entonces, lo que me dice el resto de la gente, los que no van cambiando o los que van cambiando por otras razones, es que ¿por qué realmente usáis versiones nuevas si las cosas que ya están? Pues algún día hay que ser una versión y estabais contentos con ellas. Bueno, nosotros hacemos versiones, pero eso no significa que consideramos que sean versiones perfectas, consideramos que son cosas lo mejor que podemos ofrecer. Y a partir del día siguiente que hacemos una versión, lo que empezamos a hacer es empezar a mejorar la versión, primero haciendo mejoras de estabilidad y luego haciendo mejoras de nuevas funcionalidades. Y de hecho es súper importante, yo entiendo, tener estas nuevas funcionalidades porque al fin y al cabo las estamos añadiendo porque nosotros consideramos que el software sin estas funcionalidades les falta un truco, ¿no? Les falta algo. Entonces, yo donde quiero que los usuarios estén, es en el espacio en el que si una cosa no funciona, me lo puedan decir a mí, se pueden poner en contacto con KD, se pueden poner en contacto con el primo que sale de los ganadores y él se ponga en contacto con nosotros, pero que si es una cosa que no funciona, yo puedo arreglarla y él pueda arreglarla. Porque si yo sé que hay un usuario infeliz y las cosas que yo voy ofreciendo no pueden llegar a él, pues me frustro yo, se frustra él y se frustra el primo que le ha instalado Linux que le ha dicho, esto mola al chico y luego pues no, 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 no cabe. Entonces, estéticamente esto lo hacíamos mediante unos scripts, que se llamaban que a esos build, que le decías a la gente, no, 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 es muy fácil la manera de hacerlo si no tienes la versión correcta y básicamente te lo bajas. Te lo bajas, el código fuente y te lo compilas en tu ordenador, porque al fin y al cabo pues son cosas que tienes, todo el software libre, el compilador es libre, todo es libre, entonces puedes hacerlo. Y bueno, pues acabábamos convenciendo a la gente que en realidad era una cosa fácil porque existía un script. En realidad usar el script no es una tarea súper fácil, pero bueno, si sabéis más o menos cómo funciona el tema, podéis probarlo y bueno, es interesante. Y de hecho, eso tiene la gran súper ventaja de que si, bueno, sabéis un poco cómo funciona un programa y veis un problema que es obvio o tenéis ganas de arreglarlo porque tenéis todo el código fuente en vuestro ordenador, podéis modificarlo, compiladlo otra vez, ver que la cosa se arregla y en vez de decirle al señor KDE tipo yo, no me funciona esto, le puedo decir no me funcionaba esto, lo he arreglado y toma el cambio si quieres hacer feliz al resto de la humanidad. Una cosa que estuvimos, en la que estoy trabajando durante un tiempo, fue este repositorio que tenemos en KDE, que básicamente es un código que no tenemos para que lo ejecuten los usuarios, sino para que ejecuten las distribuciones, que básicamente consiste en hacer un listado de todos los paquetes de desarrollo que haya en esta distribución para KDE y que estos usuarios se instalen lo que genera el programa este y puedan empezar a compilar las aplicaciones. Entonces, en vez de usar el script que decía antes, tú te podrías bajar solo el código fuente de Discover, de Dolphin, de lo que quieras y solo compilar de esta aplicación, en vez de tener que compilar 50.000 repositorios que realmente no te van a interesar en algún momento. También se puede, bueno, esta lista del Discover, una de las cosas que sale en la primera página, es de lo que he hecho. Aquí lo tengo abierto, os lo enseño, así cuando lo veáis, en vez de decir que es esta cosa, es esta cosa que viene a instalar en la mayoría. Donde están están estos procesos. Y luego sale KDE development y la pala, bueno, la idea es que te instalas esto. Si lo he instalado ahora, mi distribución no me va a ganar. Si quieren instalar todos estos paquetes, y si les digo que sí, pues podré compilar virtualmente cualquier aplicación KDE. Eso solo lo hicieron a algunas distros, por ejemplo, a Stimux, que son macos, lo hicieron a la primera. Niem lo hizo también, pero no me acuerdo del nombre del paquete. Y luego está buscando, ya no hay cuatro. Y luego los señores de OpenSUSE, que también son macos, pero de alguna manera, me dijeron, bueno, no vamos a usar tus cosas, pero si usan esta línea que es distinta, pero parecida, pues es un poco más o menos el mismo resultado. Por lo que si usáis user, podéis usar esta línea y ser igualmente felices. Pero bueno, como os hablaba antes, hemos intentado solucionar este problema a más alto nivel. Porque al fin y al cabo aquí, lo que hemos estado diciendo a la gente es solo confiar en el programa, y cumplarse el programa es una cosa que no solo es una cosa difícil, que lo es, no lo es mucho, pero es un rollo. Entonces, hay otras maneras de hacerlo. Docker lo conoceréis porque lo usan mucha gente en sus servidores. Bueno, pues, del mismo modo que tú puedes poner MySQL en vuestro ordenador, pues, usando Docker, pues podéis correr. Ahora vamos a hacer una prueba de ejecutar Dolphin como que hizo el señor Jonathan Riddle, que es usando, usando Neon, porque es lo que se desarrolla, pero básicamente la idea es que dices, estas son mis X, conéctate usando el plasma de Neon. No es que quitaremos Bash porque será muy aburrido, es que ejecutaremos Dolphin. ¿Dol... fin? ¿Es que doy Dolphin? No. No se sabe. Ahora sí, no. Y sale Dolphin. Por ejemplo, ahora mismo, si os fijáis, no sale nada en el Home, porque básicamente está viendo el Home que hay dentro del Docker, el Docker está montando sesión a ficheros. Sí. ¿Cuánto puedo hacer? Esto, un año o por lo menos. Si usas volúmenes y historias, pues, puedes configurarte para que las aplicaciones se ejecuten. Aún así, la línea es bastante horrenda y, bueno, como os estoy diciendo ya, tienes que tratar de hacer cosas si quieres ver algún fichero, lo cual debería ser algo fácil, ¿no? Entonces, tanto Flatpak como SAP, básicamente, usan tecnologías muy parecidas a la de Docker, pero está mucho más orientadas a hacer aplicaciones normales, sobre todo Flatpak. Está muy orientado a hacer aplicaciones de escritorio. Entonces, bueno, aquí podéis ver, si no queréis usar los binarios de Jonathan, pues, quisieres hacer algo parecido con Susef, pues, le podéis decir, que, pues, usando Susef AmbeWid y utilizar a Ocular, pues, eso lo pones en Dockerfile y funciona. Hay muchísimas documentaciones sobre cómo hacer esto en, sobre cómo hacer Dockerfile en internet, seguro que encontréis cosas. Así. Entonces, vamos a hacer una prueba parecida con Flatpak, bueno, vamos a jugar a Ocular. Flatpak run, .ocular, y sale Ocular. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la ventaja de que Flatpak se hizo ya pensando en aplicaciones de escritorio, por lo que ya pensaron que abrirías ficheros. Y, por ejemplo, en este caso, la aplicación de Ocular no puede ver tus ficheros, pero en este caso sí que hay un mecanismo para ver los ficheros que tengo en mi sistema. Y, pues, bastante parecido, pues, SNAV, vamos a hacer la prueba con SNAV-CADLOCKS, que es un... Para jugar a Ocular. Entonces, una de las cosas en las que tienes que pensar a partir del momento que dices, vamos a instalar cosas ejecutables que vienen de fuera, es... Hasta ahora mi modelo de seguridad era confiar en mi distribución. Tú asumes que el señor SUSE no te está poniendo virus en los ejecutables que te mandan. Esto es mucho más complicado cuando añades la variable de que no es el equipo de SUSE que ponen su sello de certificación y te dicen que nosotros decimos que esto es bueno, sino que son desarrolladores finales. Entonces, para todos estos sistemas lo que se ha hecho es diseñar un modelo de seguridad. Este poco excepto por Appimages. O sea, en Appimages no hay seguridad. Bueno, hay la seguridad que te pueda dar el kernel. Pero, bueno, creo que es muy interesante tener la seguridad más o menos que si te estás bajando o te estás echando una cosa que viene de fuera pues puedas saber que no te va a hacer un R-RF home o algo como el estilo. La aproximación sobre cómo hacen seguridad tanto Snap como Flatpak es bastante distinta y si sois freaky pues igual os interesa echarle un ojo porque es interesante. Y hasta aquí la charla, si tenéis preguntas podéis preguntar si hay tiempo. ¿Integración con una plataforma donde ejecutas la aplicación? Si ejecuto la aplicación en Plasma, tendré un diálogo de Plasma y...? Si, en Ocular supongo que te has fijado que ha salido el viso de Nome. Está implementado para que, de hecho, cuando estás en Plasma... De hecho, una cosa muy chula que pasará cuando las aplicaciones estén usando estos sistemas correctos es que cuando hablas en Head y tengas un diálogo de abrir te saldrá el de Plasma, el de tu plataforma, no te saldrá el de... ¿Estilos y colores? Perdón. ¿Estilos y colores? Son todo cosas que se han tenido en cuenta. No sé decir exactamente si funcionan o no funcionan. Por ejemplo, tenemos temas de iconos para que funcione. O sea, iconos se han tenido en cuenta, estilos de colores... Estilos de colores es una cosa que en GTK, si no recuerdo mal, no acaban de tener estandarizado. Quizás estoy equivocado. Pero creo que ellos no tienen un concepto de colores, creo que va más ligado al estilo del... Bueno, algo parecido a nuestro escurso, ¿eh? Entonces... Hay que acabar de encontrar otra vez la abstracción adecuada, pero... Si las cosas no están soportadas, van a estar, ¿no? Flatpak en este sentido va un poco más adelante, pero... Bueno, la gente de Snap también va a motivar un poco por la competencia. Entonces, si saben que los otros están haciendo algo que ellos no, pues van a hacerlo igual. Porque tienen que ser mejores, ¿no? Pero bueno, sí que es realmente un tema muy importante. Y he dicho una cosa que también es bastante chula, es que como Flatpak lo implementó primero, y los otros vieron que lo que hicieron los de Flatpak más o menos no servía... Bueno, la idea es que la abstracción que se ha hecho, que se han llamado... Eh... Portal. Portals, eh... Free desktop portals... Eh... Va a servir para Snap también, por lo que con un ambiente de ventilación podrías... Suportarlos todos, lo cual es bastante chulo. Pero bueno, tenemos portals para Plasma, y... Nuestras aplicaciones soportan portals mediante Qt, por lo que estamos bien en este sentido. ¿Qué son los portals? Eh... ¿Mecanismo para engancharte a tu configuración general de tu escritorio...? Portals son, digamos, unos servicios de BATS específicos para algunos temas. Tipo, por ejemplo, abrir un fichero. Tu aplicación puede decir quiero abrir un fichero y el portal te devuelve un fichero. Entonces, tú puedes conseguir que el sistema operativo te ponga interfaces gráficas o lo que quieras para que te ofrezca el fichero este, y entonces es el sistema operativo quien ve los ficheros, quien insta los ficheros, quien dibuja la ventana, y a la aplicación le estás dando un fichero dentro. Es parecido a lo que hace Android cuando una aplicación te dice quiero imágenes, y Android te dice, ah, pues tengo la cámara o la academia. Y el usuario elige, saca la foto, y Android se da a la aplicación. Así que cada aplicación tenga que implementar la cámara y la rodilla, por supuesto. Pero completamente distinto. Es lo mismo en tal que es una abstracción, pero, por ejemplo, no permite... Es más alto nivel, ¿no? No, es más alto nivel. La semántica es... Alto nivel sería como un Android porque el usuario tiene que tomar acción, a eso me refiero. No, básicamente, por lo que yo entiendo, de hecho no he mirado por los portales, pero tal como yo lo entiendo, la idea es que tú le dices, dame un diálogo, a ver el fichero, y dame un fichero. No hay incluso la posibilidad de decir que haya diferentes proveedores de esto. Que bueno, es la típica cosa que posiblemente pase durante unos años, porque entiendo que es algo lógico y deseable, pero creo que ahora mismo no está ahí. No lo he seguido, pero nada. A mí me gusta Flashback, por lo que he leído. Tiene pinta de estar bien ingeniao, y también, bueno, está ajeno de grazas, de gran estatus, me gusta. Pero, ¿qué proyección o qué alcance estás teniendo relacionada fuera del mundo? ¿La peña? Bueno, a Caramengo le está poniendo mucho empeño, sin duda. Y también es cierto que el enfoque es ligeramente distinto, para escritorio funciona bastante más fino Flatpak, pero Flatpak solo funciona para escritorio. Entonces, si te preocupan cosas web, te preocupan cosas IoT, que de hecho es el caso de uso inicial que se hizo a Snap, pues Snap tiene mucho más interés, ¿no? Y también entiendo que tener un sistema que es más flexible puede hacer que uno pueda aprender una cosa y luego usar el mismo conocimiento para bajar. Pero en cualquier caso, una cosa que es también muy interesante en estos tipos de tecnologías, es que, a diferencia de DeFi y RPM, tú no estás ligado a tener solo uno en tu sistema. De hecho, tú estabas ligado a tener una base de datos de paquetes en tu sistema, si no el mundo se volvía loco, ¿no? Pero tiene todo el sentido del mundo tener Snap instalado en tu sistema, tener Flatpak instalado en tu sistema y si tu aplicación viene en AppImage, pues también la puedes tener porque, ¿qué más está? Y la diferencia, si lo que dices tú, que está más cosita para el escritorio, entiendo que, probablemente, más que por las visceras, es por las, no, como lo llaman, por la capa esta de adaptación, que, no sé, si ahí no se va a hacer esto, que no lo que tiene otra que se imagino, o sea, pero si alguien se currase una capa equivalente para uno de los casos de uso inicialmente era... La idea es que las abstracciones son free desktop y luego haya implementaciones de cosas. Luego tú puedes hacerte tus abstracciones, puedes decidir como, no sé, Elemental.ioi es que vas a tener abstracciones distintas porque necesitas hacer tus cosas raras, ¿no? Pero... El proyecto Flatpak en sí se ha intentado vender como cosa free desktop. Sí, pero el tema, por ejemplo, lo especial es que Snap está más, más, orientado al IoT y tal. Pero Snap tiene... Snap es un teléfono, ¿vale? Cuando me dices... ¿No? ¿Vale? Entonces, la parte de Snap, podría decir, tiene integración con el loader, por ejemplo, ¿vale? Snap es un snap. Snap es un snap del sistema, hace un reboot, y como tienen que abrir el loader, si el reboot falla, vuelve a la acción anterior del snap. ¿Vale? Eso tal vez vamos a hacer, creo que, con los tri, ¿no? Sí. De hecho, la aproximación anterior de Rockstand es sólo usar Flatpak para las aplicaciones y luego tener una solución distinta. Es... Y, de hecho, lo que pasa es diferente. Sí. Vale, vale, vale. Son otros modos diferentes que van convirtiendo también a marchas forzadas. O sea, como más tiempo pasa, más se parecen los dos. Bueno. Eh... Lo dejamos aquí. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.